Hola a todos, mi nombre es Iván Osorio, realmente soy arquitecto de soluciones en Idric y esta vez les estaré presentando la aplicación de Endpoint Central. Endpoint Central, diferente a todos los softwares que hay en el mercado, es multiplataforma y en él vamos a poder estar auditando diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, vamos a poder estar auditando desde equipos de escritorio, laptops, tablets, equipos móviles o bien servidores como lo hace cualquier solución en el mercado. Bien, para que funcione esto, Endpoint Central despliega un agente que deberá ser instalado en cada uno de nuestros equipos finales que queremos estar monitoreando desde Endpoint Central. Este es un resumen de los sistemas operativos que puede estar monitoreando Endpoint Central. Por ejemplo, tenemos las últimas versiones de Windows, ya sea para Windows Stop, Windows 11 o Windows en servidores, Windows 2022. Sin embargo, también incorporamos dos sistemas operativos. En este se encuentran los macOS o bien las distribuciones de Linux. Cabe resaltar que no todas las distribuciones de Linux son soportadas por Endpoint Central. Tenemos las últimas versiones de Ubuntu, Debian en sus últimas versiones, tenemos Red Hat, Enterprise Linux en sus últimas versiones de la versión 6 en adelante, y tenemos CentOS a partir de la versión 6 y las últimas versiones que han sacado están disponibles en el mercado. Ahora bien, ¿cómo está o cómo funciona Endpoint Central? Gráficamente, podemos visualizar que tenemos tres escenarios. El primer escenario es una red local, donde mi servidor no está expuesto a Internet y simplemente todos mis usuarios los tengo conectados a una red LAN local. Es decir, que nosotros podemos estar trabajando en el primer cuadro en color café, en el cual yo voy a poder hacer peticiones a mi servidor de Endpoint Central. Y este, si yo necesitara la información de mi directorio activo, también podría tener ningún problema. Al final de cuentas, lo que hace es que yo pudiera obtener información mucho más rápida que tener que estar consultando mi directorio activo para cada una de las configuraciones, ya sea para agregar un usuario, para agregar un equipo, o para poder remover alguno de los equipos que yo tengo en mi directorio activo. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces nuestro servidor no está disponible. No está disponible ya sea porque tuvimos algún problema con el sistema operativo o un equipo, un problema de hardware en nuestro servidor. Ahora bien, con las últimas versiones, con las acciones que ha tenido Endpoint Central, podemos visualizar que ya tenemos un file over. Este file over nos va a ayudar a que siempre todos nuestros equipos que tengan instalado el agente de Endpoint Central puedan comunicarse en tiempo real sin tener ninguna afectación, aun cuando nuestro servidor principal no esté disponible. Ahora bien, pasemos al caso 2. Caso 2, en el cual nuestro servidor de Endpoint Central está publicado en internet. Para todos los equipos, todos aquellos equipos que están en home office, que se encuentran fuera de nuestra área local, fuera de nuestros sitios, vamos a poder también comunicarnos y recibir notificaciones, configuraciones, despliegues de software a nuestros equipos, o bien simplemente para que estos equipos se puedan comunicar y decirle al servidor de Endpoint Central que están prendidos y puedan recibir alguna notificación. Sin embargo, Endpoint Central también se preocupa por ese tipo de seguridad. No simplemente es exponer nuestro servidor y dejar que alguien, alguien nos pueda atacar y podamos perder nuestra información. Porque al final de cuentas, una vez un atacante que pueda tener acceso a nuestro servidor central, también lo va a poder detener a nuestro directorio activo. Entonces, será algo catastrófico. Es por ello que Endpoint Central despliega la parte de Secure Gateway Service. En este servicio, nosotros vamos a tener un firewall. Esto lo que va a permitir es que toda comunicación que hagan nuestros agentes, que se encuentran fuera de nuestra red local y que utilizan internet como comunicación, van a poder acceder a nuestro servidor de Endpoint Central, pero dime por el Secure Gateway. Si el Secure Gateway puede autorizarse de forma correcta, van a poder llevar la comunicación hacia nuestro servidor central y posteriormente cualquiera de las acciones que ellos quieran llevar a cabo, la van a poder realizar. Sin embargo, si tenemos algún ataque que pueda tener algún incidente en nuestro servidor de Secure Gateway, este servidor automáticamente quedaría sin función, pero hasta ahí llegaría el ataque porque la comunicación a nuestros servidores no se podría llevar a cabo. Ahora bien, ese fue nuestro caso 2. Nuestro caso 3 es que tenemos otros sitios, que no solamente tenemos nuestra red local, sino tenemos otras redes que interactúan, tienen comunicación con nuestro servicio central. Es decir, tenemos oficinas remotas. Entonces, en estas oficinas remotas, nosotros, la ventaja de tener esto segmentado es que nosotros vamos a poder definir el ancho de banda que ocupa cada una de nuestras oficinas remotas. Y ahora, el servidor central no va a tener algún detalle en poder despliegar alguna configuración. Esto es porque muchas veces nosotros tenemos o podemos saturar nuestro enlace de internet. Muchas veces, ese enlace queda saturado por el despliegue de parches, por el despliegue de configuraciones, por el despliegue de software. Y hasta que se logra desalojar todo ese tipo de actividades, vamos a poder seguir utilizando o tener comunicación con nuestros agentes. Sin embargo, con nuestras oficinas remotas, nosotros vamos a poder definir el tipo de ancho de banda. Y solamente un paquete, de todos los paquetes que nosotros queremos desplegar a todos nuestros equipos, solamente un paquete se queda, se transmite a cada una de nuestras oficinas remotas. Y la oficina remota, quien lleve a cabo todo el trabajo a cada uno de los extremos agregados. Ahora bien, también, como lo vemos en este diagrama, vamos a poder visualizar que nuestro servidor de correo, en este caso es un correo externo, por ejemplo, Gmail, por ejemplo, Outlook, nosotros lo vamos a tener. También podemos desplegar notificaciones a cada uno de nuestros endpoints, ya sea a los endpoints que se encuentran conectados mediante conexión a internet, o bien a nuestros endpoints que se encuentran en las oficinas remotas. Sin visualizar todas las características, podemos visualizar que tenemos bases de datos de Manasegy. En estas bases de datos, lo que hace el proveedor es almacenar todos los parches que tiene la solución y que soportan, dependiendo de nuestros tres sistemas operativos. Esta comunicación, pues, es por internet, pero de esta parte se encarga el equipo de Manasegy. Ahora bien, no simplemente tenemos este tipo de parches, tenemos parches de terceros, parches que nuestros usuarios día a día van instalando, o ese software que van instalando. También nosotros vamos a poder actualizarlo teniendo la solución de Endpoint Center. Sin más, vamos a pasar a la parche y visualizar cómo nosotros podemos instalar nuestros agentes a nuestros diferentes sistemas operativos. Entonces, si nosotros accedemos a nuestra consola central, vamos a poder ir en la parte de Admin, a la parte de Scopus Management. Dentro de Scopus Management, al final es un resumen de lo cual nosotros vamos a poder tener instalado. Vamos a la parte de Agent Installation y dentro de Agent Installation vamos a ver las cuatro formas de poder instalar este tipo de agente a cada uno de nuestros sistemas operativos. En este caso, bueno, vamos a usar la parte de Windows. En la parte de Windows, nosotros visualizamos Remote Installation. Remote Installation quiere decir que yo previamente esto ya configuré mi dominio. Dentro de mi dominio tendré que agregar las credenciales del usuario y la contraseña pertinente para que yo pueda tener comunicación y pueda leer todo el árbol del directorio activo. Dentro del directorio activo, como lo visualizamos aquí, yo puedo agregar ya sea uno o más dominios sin tener que hacer los cambios pertinentes. Dentro de ello, bueno, yo voy a poder agregar las credenciales y asimismo el DNS que presentes. Ya sea que sea mi directorio activo donde tengo que redactar mi controlador de dominio y el nombre de minio, minio o bien como Word Group. Una vez que yo haya agregado cada uno de esos dominios, yo puedo realizar la instalación de los agentes. En este caso, si yo la quiero llevar a cabo, me aparecerá, yo selecciono mi dominio que acabo de agregar y aquí visualizaré las ramas de mi directorio activo. En cada una, podré visualizar dónde se encuentran mis equipos. En este caso, tengo un equipo y este equipo le voy a desplegar el agente. Bien, en este caso, simplemente con darle clic en Next, yo voy a poder definir en cuál remote office, en algún caso que yo tenga alguna oficina remote o bien en mi local office donde pueda instalar los agentes. Y simplemente comienza a realizar la instalación distinta. Esto llega entre un minuto máximo, en este caso fue muy rápido, si se dan cuenta, y sigue instalándose. Dice que satisfactoriamente y sigue instalando el agente. Posteriormente, nosotros vamos a visualizar el último contacto, la versión del agente algún mensaje de que se haya podido instalar correctamente como lo visualizamos en este momento o bien, si la credencial de nuestro dominio fue incorrecta, pues no lo vamos a poder llevar a cabo. Asimismo, nosotros vamos a poder desplegar el agente de la forma, por ejemplo, en una GPO. Por ejemplo, si tenemos a nosotros, a nuestro administrador de directorio activo, nosotros vamos a poder decirle que nosotros cargamos a este agente, es que nosotros descargamos para poder desplegar gracias a una GPO en donde nosotros vamos a poder desplegarlo, no solamente a un equipo, sino a varios de los equipos que nosotros tenemos definidos en nuestra en nuestra red. Ahora bien, dentro de nuestra documentación de Point Central, bueno, vamos a poder desplegarlo como lo bien decía, como GPO, pero en Point Central ya cuenta con toda esta información de cómo hacerlo paso a paso. Lo único que nos da la consola es el agente y aquí vienen las configuraciones pertinentes que nuestro administrador debe dar a cabo. Bien, pasemos a la parte de Azure Autopilot. Actualmente, bueno, nuestra solución de Point Central ya es compatible con Azure y nosotros vamos a poder comenzar a llevar a cabo el despliegue de software durante este tipo de versiones. En este caso, también para los dispositivos móviles, nosotros vamos a poder desplegar este agente a aquellos equipos de iOS, en este caso los iPhone, y lo vamos a poder desplegar mediante Apple Business Manager o bien mientras otra versión de iOS. Lo único que nosotros tenemos que es enrolar nuestro dispositivo y ya sea por una versión de empresa o bien por una versión que simplemente nosotros podamos encontrar o desplegar nuestras aplicaciones como si fuera una tira de aplicaciones. Ahora bien, una vez que nosotros hemos instalado el agente, nosotros podemos ir al resumen de los dispositivos que tenemos instalados y aquí lo visualizamos en un inicio. Vamos a tener los tres tipos de versiones que se tienen. Tenemos versiones Windows, Mac o Linux. En este caso tenemos cinco. Ahora tenemos el tipo de agentes. Por ejemplo, en el agente vamos a tener el color verde para aquellos que se encuentran en, que están activos en este momento o bien el color rojo para aquellos que se encuentran apagados. Y bueno, vamos a poner tener un resumen de todas las instalaciones que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, tenemos cinco instalaciones satisfactorias y tenemos una instalación fallida y una desinstalación. Con ello, nosotros podemos visualizar cuál es el total de agentes que tenemos definidos. Ahora bien, tenemos la parte de Remote Office. En este caso solamente tenemos una y es nuestra oficina central y del lado derecho vamos a poder encontrar la versión ya sea de nuestra oficina, nuestra oficina remota o bien la versión de nuestros agentes que se tienen en este momento. Asimismo, tenemos algunos otros dashboards que nos muestran aquellos equipos que han sido removidos o aquellos equipos que han tenido un contacto en los últimos 30 días. Por sí, podemos tener los dominios que nosotros hemos agregado para poder definir o poder desplegar nuestro software y aquí podemos visualizar alguna característica que hace diferente. En Remote Central es que no solamente vamos a poder tener un dominio, vamos a poder agregar tantos dominios como nosotros queramos y solamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de dispositivos que nosotros queremos agregar dependiendo de la licencia que nos hemos adquirido. Podemos pasar a la parte de oficinas remotas y dentro de oficinas remotas nosotros vamos a poder visualizar el número de agentes que tenemos instalado en cada una de ellas y bien los problemas que se pueden visualizar en cada una de ellas ya sea porque nuestro host no está disponible o bien porque no hay comunicación de forma correcta. Podemos visualizar los equipos dentro de los equipos bueno tenemos al equipo que nosotros agregamos hace un momento en la cual pues vemos que la instalación fue satisfactoria y dentro de ello bueno vamos a poder la versión de la gente y la fecha en la cual se instaló. Ahora ven este módulo bueno viene unido a la parte de nuestro mobile device management prerequisites en donde nosotros cada vez en los equipos windows son equipos más back cada vez que nosotros instalamos en la gente esto en los equipos windows ya podemos realizar la parte de geolocalización nosotros vamos a poder obtener en donde se encuentra ubicado nuestro dispositivo en este momento o bien si tenemos algún otro incidente lo vamos a poder remover toda esa información que se encuentra instalada en nuestro dispositivo sin que alguien pueda tomar acceso a nuestro dispositivo ahora bien en la parte de agent settings nosotros vamos a poder llevar a cabo configuraciones en nuestros diferentes sistemas operativos por ejemplo nosotros vamos a poder definir nuestra IP local en nuestro dispositivo donde se fue instalado en point central vamos a poder realizar cada vez que se trate de instalar el agente de en point central vamos a poder restringir el tipo de acceso es decir que como si pudiésemos remover software esto nos va a generar que los usuarios no puedan remover el software de in point central ese agente no lo van a poder eliminar igual dentro del try icon cuando visualizamos los iconos que se encuentran en la barra de tareas nosotros vamos a poder desplegarlo de forma que todo se pueda visualizar y que nosotros pudiésemos visualizar lo que se tiene actualizado en la parte de Mac Installation en Mac Installation nosotros vamos a poder seleccionar el demo o una credencial para poder llevar a cabo configuraciones así como es la parte de Linux nosotros vamos a poder seleccionar el grupo a lo que está organizado y la credencial que tenemos asociado a esto ahora bien una vez que ya hemos agregado nuestro dispositivo que vamos a hacer pruebas comencemos con la parte entretenida la parte de las configuraciones que yo puedo desplegar a cada uno de mis equipos como bien en un inicio nuestras configuraciones están divididas para los tres sistemas operativos Windows Mac o Linux dentro de estos sistemas operativos hay diferentes configuraciones por ejemplo unas muy básicas en la parte de que yo puedo desplegar algún papel también me piden de mi empresa sin tener que realizarlo ya sea por GPO o bien un equipo uno a uno yo lo puedo hacer ya sea por usuario o por equipo estas dos opciones de configuración se repiten para la gran mayoría de configuraciones que tenemos en el Point Central esto podemos realizar la parte de copia de archivos o de un folder de una ruta en específica a varios equipos o a un solo equipo ya sea el cambio de la parte de Microsoft nosotros la vamos a poder instalar o desinstalar desde aquí sin tener que hacer otra configuración la parte de definir cuál es el navegador por defecto de mis equipos la parte de realizar respaldos de alguna carta que para mí es muy importante también vamos a poder hacer la parte de regedit muchas veces necesitamos configuración en nuestro registro de edición pero ¿qué pasa? muchas veces la tenemos que llevar a varios equipos y tenemos que entrar a cada uno de esos equipos o bien realizarla por GPU en este caso yo puedo definir si va a ser por usuario o va a ser por equipo si yo selecciono equipo bueno yo aquí voy a poder definir mi objetivo la cantidad de equipos que se encuentran ya sea en medio minio o bien en Word Group dentro de esto bueno yo voy a poder obtener toda la cadena de mi regedit voy a poder definir el tipo de registro y el valor que está asignado a cada uno de mis registros para ello yo puedo definir un título en el cual me va a hacer referencia a mí de lo que realiza esa configuración y bien yo voy a poder definir dentro de mis oficinas ya sea una oficina local o mi oficina remota definir los dispositivos que se encuentran ya sea yo lo voy a poder llevar por sitio por unidad organizacional por grupo por equipo o bien por un grupo personalizado un grupo estático o bien por un grupo dinámico que ya tenga yo definido en mi herramienta y también bueno yo voy a poder excluir algunos equipos por ejemplo a lo mejor no me gustaría que algún equipo se le despliegue esa configuración yo voy a poder definir ya sea nuevamente por dominio o por las opciones que se visualizaban en el punto anterior y aquí lo bastante interesante es que si esos equipos no se encontraban prendidos en el momento que yo despliegue la configuración y esa configuración terminó pero esos equipos en ese momento me dijeron bueno yo voy a poder aplicar esto voy a poder reintentar esa configuración tantas veces como yo necesite o bien cada vez que yo envié una configuración de las que les platicaba hace un momento yo voy a poder notificar notificar a la persona que es mi administrador o bien a un grupo en el cual mis administradores y yo pueda hacerles la notificación de que una configuración exactamente la configuración que yo tengo definida en este momento bueno se ha desplegado la cantidad de equipos que yo haya seleccionado o bien también en Point Central tiene su propia aplicación web o es la aplicación móvil en donde en ella voy a poder definir a qué usuarios les va a desplegar esa notificación sin que yo pierda alguna información que yo tenga tenemos la parte de templates dentro de templates vamos a poder encontrar algunas configuraciones que los usuarios han pedido al equipo de Point Central y que este se las ha compartido muchas veces no sabemos cómo realizar alguna configuración dentro de ella bueno alguien ya las ha solicitado ya ahora ya se encuentran en la parte de templates lo único que nosotros tenemos que hacer es ver el tipo de configuración ya sea por usuario o por equipo y mandarla a desplegar o bien algunas no se han definido por ejemplo nosotros también podemos crear nuestro template si nosotros sabemos qué es lo que hace bueno podemos seleccionar el tipo de categoría y podemos desplegar primero agregar nuestra configuración y posteriormente desplegarla ahora bien tenemos la parte de colecciones la parte de colecciones son acciones que yo quiero llevar antes de realizar alguna configuración o después de realizar configuración y nuevamente esta la puedo definir o dividir entre usuario o por equipos yo también puedo visualizar todas las configuraciones que he llevado desde un inicio ya sea creadas por mí o creada por cualquier persona que tiene acceso y una cuenta de administradora en Point Central la voy a poder llevar a cabo sin ningún problema o bien voy a poder visualizar aquellas configuraciones que yo haya eliminado que me hayan servido ahora comencemos con la parte de paches dentro de paches que es un apartado muy padre vamos a poder conocer todos aquellos sistemas super activos que se encuentren vulnerables a algún parche que tengan algún parche que les haya faltante sin tener que yo ir a actualizar o hacer uso de Windows cada uno de ellos la propia herramienta de Point Central ya cuenta con ese módulo si yo voy a la parte de paches me los puede dividir por parches que se encuentran faltantes parches instalados o parches que fueron aplicados a mis equipos y en este lado voy a poder visualizar todos mis bueno los parches que tengo yo listados y bien los sistemas o los equipos a los cuales les hace falta si yo tomo por ejemplo este si le doy clic sobre el número voy a poder visualizar al equipo que le hace falta este parche y lo que puedo hacer es simplemente mandar a desplegárselo como visualizamos en la configuración anterior yo puedo desplegarle esta configuración puedo agregar aquí el título del despliegue yo quiero hacer puedo decirle sabes que quiero desplegar esta configuración y en este caso yo puedo definir una política una política quiere decirle que yo puedo definir la fecha y la hora y como quiero que se lleve esa configuración por defecto en Point Central ya tiene algunas políticas que son de gran ayuda es decir que cada vez que yo envío una configuración se pueda reiniciar el equipo automáticamente o bien pueda apagar el equipo y posteriormente realizar el inicio de sesión o simplemente descargar inmediatamente el parche que yo estoy solicitando para después desplegarlo sin embargo yo también puedo crear mi propia política es decir cuántas veces quiero que se despliegue en una semana si solamente quiero que sea una regular split o bien que sea como lo hace Microsoft cada martes pueda desplegar estos parches si yo solamente quiero un regular split yo puedo definir qué número de la semana puedo definir este desplegar este parche ya sea la primera semana la segunda la tercera cuarta o bien si nuestro mes tiene más de cuatro bueno podemos utilizar la última y podemos definir qué días de la semana quiero que se aplique esta configuración así mismo como les decía pueden definir la hora exacta en la cual quieren comenzar su ventana de descarga de parches y bien la hora en la cual debe de finalizar y tenemos dos opciones más la parte de descarga que queremos en la descarga solamente queremos que esos parches que nosotros hayamos seleccionado se descarguen en esta hora y en esta fecha exactamente o bien podemos ayudar a nuestro servidor que cada vez que la gente haga contacto con el servidor central se descarga comience a descargar el parche que se necesita así y tenemos la parte del inicio del despliegue que queremos que hacer una vez que se termine el despliegue que reinicie nuestro equipo o bien simplemente que realice un ciclo de refresco para poder completar ese despliegue así mismo tenemos unas actividades que son antes del despliegue que queremos que hacer por ejemplo tenemos equipos que muchas veces los apagan nuestros usuarios entonces para todos ellos equipos si son soportados o si soportan con LAN bueno yo puedo decirles que cada vez que yo despliegue entre mi ventana de mantenimiento los inicia automáticamente en Point Central o bien antes de que puedan sufrir algún cambio que yo les haga un despliegue de parches bueno puedo decirles que los reinicie o bien si yo tengo algunas tareas que lo tengo definido algún script yo puedo seleccionar mi script y automáticamente que se ejecuten esas tareas antes de que yo pueda desplegar los parches ahora bien podemos activar las notificaciones dentro de notificaciones yo puedo desplegar una notificación a mi usuario y decirle en este momento el parche se va a instalar te pido por favor guardes todos los documentos llevando a cabo este momento porque tu equipo posiblemente se reinicie bien yo puedo decirle que también el usuario pueda omitir este despliegue de parches que no puedan llevarse a cabo mi equipo puedo decirle hasta cuántas omisiones pueden llevarse a cabo o bien el tiempo en el que yo pueda definirle al usuario y también como algo interesante podemos definir que se muestre el progreso de la instalación de parches una vez que se haya instalado el parche yo puedo realizar estas dos configuraciones puedo decirle que cada vez que se terminen ese tipo de parches me reinicie o me apague el equipo sin tener ningún problema o bien nuevamente si yo ya tengo acciones ya personalizadas en un script pues también lo puedo seleccionar y guardar mi política para que se puedan llevar a cabo ahora bien simplemente lo único que tengo que hacer es seleccionar la política ya sea la política que tengo o la política que ya viene configurada en endpoint central y puedo tener el patch outside es decir si esta configuración que se encuentra fuera de la fecha que yo definí en mi política automáticamente ya no la va a tomar si no la puedo dejar la puedo descartar y automáticamente como lo vimos en cada una de las configuraciones yo puedo obtener de mi sitio local o de mis oficinas remotas los equipos que yo puedo afectar en cada una de estas configuraciones así mismo los intentos que yo puedo realizar la parte de las notificaciones y que quiero realizar una vez después del deployment en la parte de deployment yo puedo visualizar que también tengo la parte de T-Sanaproo dentro de T-Sanaproo yo puedo tomar un conjunto de equipos que ya tengo personalizados a lo mejor mi propio equipo para no afectarlo todos los de la empresa e ir probando los parches que se van actualizando día a día y llevarlos a cabo posteriormente si de dos a tres días yo visualizo que mi equipo sigue funcionando como al inicio bueno esto lo puedo llevar a producción y en producción ya simplemente no tengo que hacerlo manualmente como lo visualizamos al inicio yo puedo definir una tarea automática y dentro de la tarea automática yo puedo visualizar los tres sistemas operativos que son soportados por la herramienta en este caso hacemos por Windows y dentro de Windows yo voy a poder visualizar las severidades que yo puedo obtener con estos parches es decir yo puedo seleccionar todas las severidades y puedo visualizar cada una de las características que me da la parte de Windows en este caso cada vez que le haya falta alguna de estas severidades a mis equipos y cuando llegue a ser match con la fecha en la cual que yo le digo que se lleve a cabo esa configuración va a poder descargar esos parches y los va a poder definir o desplegar a cada uno de los objetivos que yo haya escogido y no solamente eso como les mencionaba en Point Central en la parte de Patch Manager también puede actualizar aquellos parches de terceros es decir aquellos softwares que yo haya instalado una vez que ya se haya instalado mi sistema operativo así mismo yo puedo visualizar que tenemos ya actualizaciones de antivirus y estos son los antivirus que yo en este momento son soportados por la herramienta aquí mismo tenemos la parte de Drivers dentro de Drivers pues yo voy a poder seleccionar si o no quiero que se actualicen los Drivers de cada uno de los de los equipos si yo voy a la parte de Define Target yo voy a poder encontrar nuevamente a donde quiero desplegar estos objetivos si los quiero desplegar a mi oficina local o a mis oficinas remotas y como los quiero visualizar si los quiero realizar equipos por un grupo personalizado o por un grupo personalizado dinámico es decir hay varias formas de poder definir esta configuración y la notificación que quiero que hacerles llegar esta notificación les llega a los usuarios para visualizar si aceptan o no la configuración que yo les estoy desplegando así mismo la notificación a los usuarios administradores ya sea por medio de correo o bien por medio de la aplicación de Endpoint Central para hacerles saber que mi configuración ha terminado ahora bien Patchmaner tiene un universo un universo que nosotros vamos a poder definir en nuestra base de datos vamos a la parte de systems nosotros vamos a poder encontrar todos los equipos que dimos de alta en nuestro inventario de Endpoint Central y aquellas también vamos a poderle un foco de atención a aquellos equipos que posiblemente ya no entren en licenciamiento o tengan algún problema que ya lo haya definido el equipo la propia aplicación para poderle poner un como administradores tener una mayor criticidad y poder saber qué es lo que está pasando en nuestros en nuestros inventarios va bien dentro de Parche pues así mismo voy a tener el universo de Parches que existe en mi herramienta de Patchman el universo contempla todos aquellos Parches que yo he aprobado y que son que salen día a día desde Microsoft desde los repositorios de Linux de Mac o bien Parches de terceros si se dan cuenta es un número muy grande a diferencia de los que tenemos en los últimos Parches dentro de aquí bueno yo voy a poder definir los Parches que quiero o visualizar en sí si el Parche que yo estoy buscando ya existe en la solución de Parch Manager también vamos a poder declinar los Parches y esto es decir hay algún Parche que yo ya no quisiera visualizar o que no quiero que se instale a mi equipo lo voy a poder declinar aquí y voy a poder declinarle al grupo que o al equipo que no quiero que se pueda instalar nuevamente vamos a poder contar con solución de compliance dentro de mis soluciones de compliance voy a poder definir las políticas y en este caso simplemente encontramos a dos sistemas operativos por ejemplo Windows que tenemos estas compliance que ya están definidos por la herramienta lo único que yo tengo que visualizar es agregar el nombre de mi compliance y posteriormente crear un grupo o bien lo mismo se repite para Linux posteriormente entra la parte de software deployment dentro de software deployment yo voy a poder desplegar cada uno de ese software dentro de nuestros equipos es decir muchas veces los usuarios tienen que instalar el software que necesitan sin saber de dónde lo están descargando simplemente eso me podría originar que ellos puedan descargar virus sobre los equipos esta vez no yo puedo decir sabes que yo tengo la versión que tú necesitas o bien que software necesitas yo te lo puedo desplegar ¿cómo te lo voy a poder desplegar? nuevamente por usuario o por computadora y ahora bien en este simplemente es un gráfico de los que ya tengo definidos pero yo también voy a poder cargar uno nuevo es decir yo puedo definirlo dependiendo al tipo de archivo que yo quiera el software cuando yo puedo poder escogerlo yo puedo agregar un nombre un nombre de tu arquitecto y voy a poder definir el tipo si el tipo de archivo es un MSI para mi incluso o bien es un EXE y puedo definir si es comercial o no comercial y así mismo voy a poder agregar los switches de ser necesarios de mi instalador por ejemplo yo aquí puedo visualizar un ejemplo de cómo debería de yo agregar estos switches al final del nombre del software que yo quiero usar ahora bien tenemos la parte de pre-employment activity que podemos realizar antes de yo instalar ese software tenemos la parte de visualizar que haya espacio en la unidad donde yo quiera instalar ese dispositivo o visualizar que los registros se encuentren limpios en esos registros que son exactamente donde se va a planchar la información de mi software checar que el folder cuente con los permisos necesarios checar que no haya un software como el que yo o el mismo software que yo ya tengo instalado y checar el espacio disponible que se encuentre en la unidad donde quiero instalarlo así mismo bueno voy a poder agregar acciones después de que yo pueda de que yo haya instalado mi software en este caso bueno yo puedo agregar ya sea la creación o la eliminación de un acceso directo mover o reemplazar ese archivo o algún archivo en algún otro en algún otro lugar y así yo puedo visualizar la parte de paquetes ahora bien tenemos algunos templates dentro de los templates como lo que visualizabas en configuraciones aquí el equipo de Manage Engine con ayuda de todos sus clientes ha podido generar ya paquetes predefinidos es decir que tú ya no vas a necesitar que agregar los switches para poder instalar cada uno de los softwares que ya se encuentran en la base de datos si te das cuenta es un número bastante grande en lo cual tú solamente tienes que filtrar por el nombre de tu aplicación o el software y vas a poder encontrar ese software que ya se haya desplegado alguna vez igual bueno está filtrado por el sistema operativo el fabricante y cuánto cuál es el tamaño que tiene ese software sin embargo tú vas a poder agregar como en casi cada uno de los gráficos que te presenta en Point Central más información acerca de las columnas que se tienen en el lado superior derecho no solamente te permite instalar también permite instalar software y dentro de la desinstalación pues nuevamente se repiten nuestros tres sistemas operativos y las formas en las cuales yo voy a poder llevar esa esa tarea por ejemplo nuevamente te platico de la parte de usuario o equipo y en los otros sistemas operativos solamente existe la de equipo si voy a parte de equipo bueno yo pueda visualizar el paquete yo también puedo generar el paquete así como lo creé para instalarlo yo también voy a poder darle desinstalar dentro de desinstalar bueno yo puedo seleccionar el paquete que yo creé puedo seleccionar la política que yo he creado ya sea para este tipo de desinstalación o bien puedo utilizar las que ya vienen por defecto y nuevamente a los objetivos a los cuales yo quiero afectar con mi configuración así mismo bueno puedo reintentar tantas veces como yo deseo y bien habilitar la notificación para que esta notificación me llegue a los equipos así mismo yo puedo calendarizar esta configuración para que se lleve en algún cierto momento eh en la parte de pistas de configuración yo voy a voy a poder visualizar aquellas configuraciones que se hayan llevado exitosamente o bien aquellas que hayan fallado y pueda investigar el error por el cual no se instalaron correctamente así mismo cuento con el cell service portal dentro del cell service portal yo puedo hacer que los usuarios tengan una tienda similar a una tienda de aplicaciones es decir que ellos puedan descargar las aplicaciones que yo ya puse o que ya despliegue para ellos y solamente esas aplicaciones van a poder estar disponibles para que ellos puedan descargar igual nuevamente puedo seleccionar si ya sean que sean por equipo o por usuario y bien aquí yo puedo encontrar alguno de los software que yo ya cargué previamente en mi configuración o bien mejor yo puedo buscar alguno que ya tenga los templates endpoint central simplemente puedo recoger aquí lo que yo puedo visualizar es que este software cada vez que el usuario quiera instalar algún software bueno primero cheque las aplicaciones o la tienda de aplicaciones de endpoint central y posteriormente ya sea aceptar o denegar y bien todavía lo puedo hacer mucho más robusto si yo tengo como todas las aplicaciones de endpoint central están dirigadas a cada un a service desplos yo puedo pedir que si un usuario necesita alguna aplicación me genere un ticket y en mi mesa de servicio yo pueda aprobar si quiero que se instalen o no esa aplicación que el usuario haya solicitado así mismo bueno yo voy a poder visualizar la parte bueno la parte o voy a poder definir mi software mi repositorio de software en el cual yo voy a poder cargar ya sea la carga de los paquetes se puede llevar en mi máquina yo puedo cargarlo directamente o bien puedo definirle la ruta de donde va a poder encontrar ese archivo para poder generar mi paquete no solo eso yo voy a poder también generar scripts en el cual puedo definir los argumentos y el sistema operativo en el cual va a estar trabajando mi script con el cual yo también podría descargar o descargar instalar o desinstalar el software y bueno tengamos auto templates que simplemente son las configuraciones de los templates que ya se tienen definidos y la parte de deployment policies ahora ahora bien algo que está muy padre es la parte de cómo voy a poder visualizar mi icono de endpoint central como les mencionaba yo voy a poder visualizar mi icono o no en este caso si yo habilito esta opción yo voy a poder visualizar mi icono de endpoint central y gracias a eso dar clic en la tienda de aplicaciones que yo he reservado el software para mis equipos sin embargo también vamos a poner tener la parte de Red Hat Enterprise la parte de Red Hat aparte de podemos desplegar parches de otros sistemas operativos por ejemplo en Linux yo voy a poder si yo cuento con estas características voy a poder desplegar cierto software a mis equipos que ya tengo instalado el agente sin embargo bueno vamos a visualizar la parte de inventario dentro de vamos a tener el equipo vamos a poder definirlo por equipos los equipos que yo tengo instalado el agente y bien ya sea que siempre han sido escaneados o bien todos los equipos que se hayan agregado desde un inicio hasta el día de hoy asimismo yo voy a poder tener el listado de hardware que se encuentra en mi infraestructura y voy a saber qué hardware tiene cada uno de mis equipos asimismo el software el total de software que tienen instalado en mis aplicaciones y voy a saber qué equipo tiene instalado cada uno de este software así como yo puedo generar alertas es decir yo puedo decir sabes que quiero generar una alerta en la cual me pueda decir que se agregó o que se ha removido es decir agregó un monitor a un equipo bueno me puede llegar una notificación de se agregó un auditor si se agregó un teclado o se agregó cada uno de los puntos que se visualizan en este apartado yo voy a recibir una notificación como administrador o bien para cada vez que se instala para cada vez que se remueve o bien para el límite de licencias es decir si mi software necesita licencia cada vez que yo instalo una se va descontando una de mis repositoria de licencias que yo puedo definir cuando tenga un cierto porcentaje de licencias que me notifique para poder ya sea comprar más o tener más precaución de que es lo que estoy instalando así como el espacio un disco que yo cuento para poder seguir instalando aplicaciones parches o despliegue de configuraciones y en la parte de certificados cuáles certificados expiran en un cierto día que yo puedo definir entonces también vamos a poner tener la application control dentro de application control es decir que software que se haya instalado antes de que yo instale el agente de endpoint central lo voy a poder denegar es decir que yo cuando ejecute el voy a poder hacer uso de esta región para que el usuario no pueda utilizar ese software automáticamente o bien voy a poder bloquear el ejecutable muchas veces nuestros usuarios descargan algún ejecutable o ellos mismos no se dan cuenta y cuando tratan de abrir una aplicación esto hace que ejecute un cierto archivo y yo este archivo lo encuentro lo puedo agregar aquí cada vez que se ejecute automáticamente me estaría saliendo un mensaje de que este archivo no puede ser ejecutado porque el administrador de endpoint central así lo ha negado sin embargo les decía todo esto se puede llevar a cabo gracias a la parte de escaneo un escaneo se puede llevar a cabo varias veces en el día si usted lo hace en manual desde este apartado de scan systems o bien podemos nosotros programar nuestro escaneo este escaneo se lleva a cabo una vez al día yo puedo decirle que se pueda llevar todos los días todos los días o bien simplemente puedo definir los días en los que yo quiero que se lleve ese escaneo la hora en la cual comience o bien hasta por mes puedo definir que mes quiero y cuando quiero que se me envíe una notificación o ir dentro de la aplicación de endpoint central puedo hacer que me notifique y bien también podemos visualizar la parte de software mentoring dentro de software mentoring yo puedo agregar para saber qué tanto se está utilizando un software por ejemplo chrome cuántos usuarios están utilizando la versión exacta de chrome que yo quiero y el tiempo que están utilizando todo esto gracias al escaneo que hace día a día el agente de endpoint central lo voy a poder conocer así como la administración de licencias yo puedo agregar la licencia aquí y cada vez que yo instale algún software que necesite uso de esa licencia me la va a ir descontando y gracias a la parte de alets yo voy a poder conocer cuando ya no tengo licencias para algún software definido o cuando sí y sin tener ningún problema ahora bien comencemos con el apartado de tools y el apartado más divertido muchas veces los usuarios tienen que utilizar team beware para realizar conexiones remotas a los equipos para brindar soporte ahora bien dentro de endpoint central existe un apartado que se llama remote control dentro remote control yo voy a poder tomar el control de dispositivos sin que la persona se dé cuenta si yo abro un testing yo voy a poder visualizar la pantalla de mi servidor o del equipo al cual yo puedo estar accediendo sin ningún problema todo esto gracias a la ayuda de endpoint center ahora bien también podemos no solamente tomar el control remoto podemos actualizar el screen recording es decir que cada vez que yo accedo al control remoto yo puedo grabar lo que hice en esa sección y voy a poder ayudarle con el desempeño el desempeño en la parte de que muchas veces cuando yo me conecto remotamente esto tiende tiende a ser más lenta mi comunicación hacia el equipo pero yo puedo definir alguna regla en la cual sea mucho más rápida y sin tener que hacer varias configuraciones en ella ahora bien tenemos la parte de system manager dentro de system manager yo puedo realizar configuraciones es decir sin que el usuario se dé cuenta entonces yo puedo visualizar todas estas tareas cada una de las tareas que se dan cuenta simplemente si tanto abrir una terminal programar una tarea puedo renovar el equipo visualizar los servicios acceder al common prompt si quiero realizar una tarea de power si la puedo realizar puedo ir a la edición de registro puedo realizar varias cosas perfecto dentro de tools también vamos a poder encontrar la opción de remote shutdown dentro de remote shutdown yo puedo mandar automáticamente apagar mi equipo o bien programar el apagado si es que yo lo quiero realizar en algún fin de semana entonces desde esta opción yo puedo realizar el apagado sin tener que acceder al equipo o tener que estar al lado del equipo también puedo configurar la parte wake on land dentro de wake on land bueno yo puedo definir qué equipos primero deben estar soportados y qué equipos van a poder hacer uso de este protocolo con esto lo que me va a ayudar si recuerdan la parte de parches que cada vez que en algún yo puedo desplegar algún parche y esos equipos no estén iniciados bueno con esto yo lo puedo iniciar aparte de chat dentro del chat yo puedo establecer comunicación con la persona o el administrador de alguno de los equipos que ellos tengan agregados en este caso no solamente puedo hacer el chat también puedo hacer una videollamada o bien una llamada de voz simplemente tener comunicación sin tener que yo estar trasladándome al lugar de esa persona o bien sin tener que hacer uso de alguna licencia de algún otro software para poder llevar a cabo esa configuración también puedo llevar o poder crear avicios a mis equipos a todo mi inventario si es que yo quiero definir algún comentario en la empresa y lo puedo llevar sin ningún problema o bien puedo llevar a la parte de system tools en donde yo puedo agregar una configuración y voy a poder llevar a cabo algunas configuraciones ya sea disco la limpieza del disco o la desfragmentación del disco de los equipos que yo haya seleccionado y para ello yo puedo definir qué es lo que quiero visualizar en tools dentro de tools también voy a poder yo si en algún momento quiero realizar alguna nueva configuración que para mí sea interesante o que sea muy solicitada para la empresa bueno pues necesito puedo dar clic en necesito más configuraciones en este yo puedo definir qué es lo que quiero qué es lo que puedo qué es lo que me gustaría que se pudiese llevar a cabo la prioridad que yo le vería y esto les llega un correo al equipo de desarrollo de endpoint central y con ello pudiésemos estar hablando de que una nueva característica se pudiera habilitar en el módulo de endpoint central ahora bien vamos a la parte en donde yo puedo visualizar qué acciones se llevaron quién se llevó a cabo o bien algunos reports que habían definidos en la aplicación por ejemplo yo puedo generar reportes un reporte que ya viene con las columnas que ya vienen definidas y esto va a abarcar a todos los módulos que yo visualicé tanto a la parte de configuraciones a la parte de parches a la parte del software deployment y va a ser match con los equipos que yo tengo dados de alta en el inventario que yo tengo entonces yo puedo hacer clic y puedo visualizar cuáles son las columnas que yo puedo visualizar en este caso yo puedo agregar los usuarios el historial de los usuarios de los parches puedo visualizar qué es lo que hacen por alta parches faltantes parches instalados y así con cada una de las características que definidas en el activo o bien si yo lo quiero visualizar aquí yo puedo realizar reportes personalizados y en estos reportes personalizados bueno va a ser algo muy similar yo voy a de los equipos del inventario yo puedo seleccionar el nombre del equipo puedo seleccionar la dirección IP y puedo tener otros apartados por ejemplo tengo la parte sistema operativo o la parte de antivirus la parte de drivers entonces yo puedo realizar reportes a mi manera y como yo lo quiera solicitar así bien también puedo hacer el filtrado el filtrado y como quiero si algún equipo en especial yo puedo definir qué equipos de mi inventario quiero que se visualice solamente este reporte o bien también en Point Central como tiene una base de datos ya sea embebida como es Postgres o que haya sido migrada a MSSQL yo puedo realizar consultas para ello bueno en generar o conocer el diagrama entidad relación y también puedo generar con agregando el nombre del reporte alguna consulta en SQL y generar este reporte al final de cuentas aquí tengo una ayuda en la cual yo puedo definir el tiempo en el cual se llevó la acción que estoy buscando sin embargo también cuento con reportes de usuario dentro del reporte de usuario yo puedo visualizar los usuarios que iniciaron sesiones en esos equipos algunos usuarios que no iniciaron sesión las sesiones que expiraron y aquellos usuarios que están inactivos no activos aquellos que están deshabilitados puedo realizar reportes por computadoras por grupos por unidades organizacionales reportes de dominio si yo generé alguna GPO puedo visualizarla mediante un reporte o bien puedo visualizar los inicios de sesión a manera de reporte aquellos usuarios que están actualmente iniciado sesión o bien aquellos usuarios que iniciaron sesión en algún punto de tiempo o también puedo visualizar la parte de System of Time Report para visualizar qué es lo que está pasando con mi equipo o la parte de configuraciones que son cómo fueron esas configuraciones normalmente si fueron por usuario o por tipo o el tipo de configuración dependiendo la categoría que se hayan seleccionado puedo tener reportes de parches es decir aquellos parches que se llevaron a cabo en un tiempo definido la parte de sumar o la parte de parches con alta prioridad sin embargo también voy a poder conocer todos esos todo ese software que se instaló cuando yo puse ese catálogo de software a cada uno de los usuarios puedo saber qué usuarios usaron ese software que yo publiqué también voy a poder tener un inventario de equipos dentro del inventario de equipos bueno yo voy a poder generar reportes ya sea por sistema operativo por memoria por uso de disco por agente por por garantías por el scan el escaneo de dispositivos vemos la parte de soporte dentro de soporte yo puedo visualizar algo características que son importantes para mí comencemos en la parte de what's new dentro de what's new si yo doy click voy a visualizar las versiones que están disponibles de endpoint central y cuál dependiendo de la versión que yo tenga instalada cuál va a ser el instalador para actualizar la última versión disponible así bien voy a tener la parte de base de conocimientos en donde yo voy a poder encontrar información ya sea de configuraciones de despliegue de parches de la parte de inventario la parte de tomar el control remoto yo voy a poder tener ya documentación hecha por el fabricante en la cual muchos usuarios no han tenido la certeza de poder consultar alguna de esas tareas y bien voy a tener la parte de general details dentro de general details yo voy a poder encontrar la parte de product information dentro de product information voy a poder conocer la versión de mi suite de endpoint central la arquitectura la versión que tengo instalada la versión para cada uno de mis sistemas operativos por ejemplo linux por ejemplo windows y las otras versiones que yo tengo definidas podemos visualizar la parte de system information dentro de system information vamos a conocer los detalles del servidor donde yo instalé mi aplicación de endpoint central por ejemplo conociendo el hostname la versión que tiene el tipo de plataforma que yo estoy utilizando la hora que yo estoy que está configurada la versión de sistema operativo la arquitectura y la hora en la cual yo instalé mi producto podemos conocer también la hora detallada correctamente el último inicio el puerto por donde está iniciando el directorio donde está la carpeta raíz de mi software y la parte de la base de datos la base de datos el usuario que se autenticó para poder iniciar la base de datos donde está el donde se encuentra alojado la versión de mi de mi base de datos así como puedo conocer desde cuando se inició mi endpoint central y los cambios que han surgido a lo largo del tiempo conociendo cada una de las versiones que se han instalado hasta llegar a la última y la fecha en la cual se desplegó esta actualización muchas gracias por participar en nuestra demo esperamos que hayas encontrado la sesión informativa y enriquecedora también nos encantaría escuchar tu opinión sobre cómo fue tu experiencia durante la demo tus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudarán a mejorar el contenido que ofrecemos mantente atento a nuestros próximos eventos y no dudes en responder a este correo electrónico si tienes alguna pregunta o necesitas información adicional listo deja de tener la grabación ¡Gracias!